Aquí en Ciudad Juárez, en el Noa Noa, Juan Gabriel dejó una huella imborrable y todos aquellos que estuvieron con él durante aquella época nos dijeron cómo lo recuerdan. Vamos a ver la historia. Juan Gabriel nos hizo a nosotros, definitivamente la estrella es él y su luz nos llegó a nosotros. Tal como se muestra en la aclamada serie de Telemundo, Hasta que te conocí, 1966 marcó el debut de Juan Gabriel en Centro Nocturno. Fue en el Noa Noa, discoteca que se volvió mundialmente famosa años después por el tema que el divo le compuso al sitio que le dio sus primeros logros artísticos. Platicamos en Ciudad Juárez con don David Bencomo, quien conoció al intérprete en los 60's. Es el hijo del dueño del Noa Noa. Definitivamente el ambiente que había en el Noa Noa en aquellos años lo jaló. De alguna manera le llamó la atención y lo conoció y ya no se quiso separar de ahí. Él ni entraba, le gustaba estar con la gente, le gustaba bailar, le gustaba subirse a cantar. Así empezó hasta que llegó a ser parte del grupo de base. Ahí empezó a tener un salario de cinco dólares diarios por noche. Y ahí empezó a desarrollarse, ahí conoció su público, ahí tuvo la primera oportunidad de su desarrollo profesional y el primer salario salió de ahí. En la serie se muestra cómo al ser menor de edad, debió ingeniárselas para meterse a los bares sin que la policía lo detuviera o los clausurara. Pero encontró en una prostituta llamada Meche a la cómplice perfecta. Y por conveniencia, el dueño del Noa Noa, don David Bencomo, padre, se hacía de la vista gorda. En los lugares donde se vende alcohol, tienes restricciones. Y una restricción es la mayoría de edad. En aquellos años eran los 18 años. Y de alguna manera entraba escondidas por medio de contrabando. Y empezó a entrar hasta que logró convencer al propietario y al público que tenían ahí a través de su cantar, de su actuar. La gente lo pidió. Nos conocimos en la adolescencia y me decían, méteme. Le digo, pues ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16, yo tengo 17, nos van a correr a los dos. Ya no sabíamos los truquitos y nos metíamos a Noa Noa. Allá nos metíamos mero atrás porque el Noa Noa era inmenso. Y ya después aprendió, ya ni lo metía yo, ya mejor se metía él. Una vez que logró entender el movimiento de la vida nocturna de Ciudad Juárez, decidió conquistar cada bar de la zona. Doña Natalia Varela es bartender desde hace 45 años. Fue testigo del recorrido que hacía Juan Gabriel cada noche. Yo tengo como 41 años que lo conozco, pero nunca fue mi amigo, nomás así de vista. Lo querían mucho, cantaba muy bonito. Y le aplaudían mucho. Pero yo lo llegué a ver dos, tres veces en el turno que se llamaba el Bum Bum, el Noa Noa, la cucaracha. Para ese entonces comenzó a ganar un poco de dinero cantando y logró rentar el departamento 9 de esta vecindad a espaldas de la calle Juárez, el centro de la vida nocturna de la zona. El encargado del inmueble recuerda con aprecio a aquel jovencito que en sus pininos se hacía llamar Adán Luna. En el departamento 9 estuvo rentando el difunto Juan Gabriel. Y ahí ya no supimos cuando agarró bien de forma su trabajo. No supimos, supimos para donde se fue. Lo único que supimos que sufría bastante porque aquí se empezó a reformar él, a hacer su vida. Díceres que la mamá era muy mala con él. Él se quedaba ahí donde está una piedra afuera, que tiene el nombre de Noa Noa. Ahí le daban oportunidad de dormir en el recodo de Zaguán. Justo frente a esa placa se encuentra el terreno donde antaño estaba el Noa Noa, quien en el 2007 se incendió. Lo demolieron y en su lugar se construyó este estacionamiento. La historia del Noa Noa continúa a mis espaldas el lugar donde se edificará la discoteca con este nombre tan famoso que el divo de Juárez llevó por todos los rincones del mundo. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. Gracias. Gracias.